¿Se creen que se pidieron cuatro cervezas para el día solo? A más práctica. Pero con más ganas. No, ya no está. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mirad que después que me saques a mí tienes que enfocar el cartel detrás. El cartel, espera un segundito que viene el solteador. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.